y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin siempre es un verdadero placer siempre es un privilegio cuando tenemos la oportunidad de estar frente al lente de esta cámara para seguir compartiendo con ustedes la palabra maravillosa del señor para seguir compartiendo lo que la biblia nos enseña acerca de la doctrina lo que la biblia nos enseña acerca de las profecías maravillosas que se convierten en ese gps que dios ha trazado para ti y para mí para que nosotros podamos estar alineados alineados a los preceptos divinos hoy vamos a estudiar un tema muy particular como siempre me escuchas decirlo hoy estudiaremos un tema demasiado interesante porque vamos a hacer un paralelo profético ojo mis hermanos hoy haremos un paralelo profético entre satanás y el papado romano incluyendo en la mitad a un personaje histórico llamado Nabucodonosor entonces el mensaje de hoy lleva por título satanás y el papado romano un paralelo profético eso es lo que vamos a estudiar pero como siempre ustedes me escuchan decirlo quiero invitarles para que en este instante ustedes nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal por favor es muy importante que ustedes lo hagan de esa manera nos ayudan no sólo a crecer en youtube sino que en el crecimiento que tengamos en youtube también está creciendo la predicación de la verdad presente en las redes sociales está creciendo la predicación del mensaje un mensaje que pueda hacer a la gente reflexionar el mundo está realmente muy confundido hermanos el mundo está muy confundido yo a veces hablo en la calle con personas familiares amigos incluso personas que no conozco que de alguna manera me han seguido en redes sociales y cuando veo el tipo de preguntas que hacen digo definitivamente el mundo necesita instrucción bíblica instrucción bíblica entonces es importante que usted se suscriba que usted comparte el vídeo para que llegue a los oídos a los ojos de esas personas que necesitan como le digo necesitan la instrucción bíblica entonces hoy vamos a estudiar o vamos a explorar un tema y lo vamos a hacer de manera profunda a una manera profética también que nos llama a estar alertas un tema que nos llama a estar muy extremadamente firmes en nuestra fe vamos a examinar las figuras de satanás las figuras de nabuconosor y el papado romano encontrando entre ellos tres algún paralelismo encontrando un paralelo interesante que puedan darnos lecciones vitales para nosotros hoy para el cristiano de hoy este mensaje no va pintado con tinte religioso este es un mensaje que está siendo dibujado ha sido creado con el tinte profético para que de esta manera sea un mensaje que trascienda las fronteras religiosas y llegue a los oídos que tiene que llevar así que hoy vamos a hacer ese estudio a través de las sagradas escrituras y descubriremos cómo estos tres poderes representan de alguna manera la oposición al verdadero pueblo de dios y dios nos está llamando hoy a que nosotros permanezcamos entonces en lealtad y que permanezcamos en fidelidad solamente a él porque él es el único que lo merece entonces vamos a pedir la dirección del señor acompáñenme si ustedes son tan amables en una oración una muy corta oración pero que siempre nos permita saber que estamos en la presencia de nuestro dios entonces cierre sus ojos y acompáñenme por favor oremos cariñoso dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre señor que venga a tu reino y que toda tu voluntad sea hecha señor lo doblegamos ante ti en este momento y en esta hora padre vamos a abrir tu palabra y como siempre nos escuchas decirlo necesitamos de la instrucción divina para poder avanzar en este tema que vamos a tocar hoy que es un tema muy interesante de actualidad profética pues todo lo pedimos lo rogamos y lo confiamos en el nombre maravilloso de nuestro señor jesucristo amén bendito sea nuestro dios muy bien a ver mis hermanos cuando nosotros nosotros bien sabemos que satanás es el gran archi engañador sabemos que satanás es el mentiroso sabemos que satanás es el enemigo en potencia del pueblo de dios eso lo tenemos nosotros claro entonces lo que pueden podemos decir al comienzo es satanás es el enemigo original ok esa parte quiero que quede estructurada satanás es el enemigo original satanás se convirtió en el adversario original se reveló contra dios y fue expulsado del cielo debido a una palabra o dos palabras más bien a su orgullo subraya esa palabra por favor debido a su orgullo y su deseo de exaltarse a sí mismo tenga muy en cuenta esas dos palabras por las cuales satanás es expulsado del cielo primero por orgullo y segundo por su deseo de exaltarse a sí mismo yo tengo la biblia aquí ustedes siempre saben que que la usamos a cuando vamos a presentar los mensajes que vienen de parte del cielo por eso es importante que en este momento vamos a la biblia usted abra su biblia ábrala conmigo en el libro de isaías capítulo 14 isaías capítulo 14 vamos a leer el versículos 12 13 y 14 isaías capítulo 14 versículos 12 13 y 14 observe lo que se dice de satanás en la escritura y ahora vamos a ver qué se dice de nauconosor y vamos a ver qué se dice del romano del papado romano bueno dice así isaías como caíste del cielo o lucero de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo estás viendo esta declaración que que nos hace aquí isaías de las palabras propias que lucifer se decía de sí mismo lo que él argumentaba de sí mismo las pretensiones que él tenía los deseos que había en su corazón como los estaba entretejiendo y era claro en lo que él quería permíteme te leo una vez más el texto bíblico dice cómo caíste del cielo o lucero de la mañana mira esa expresión tan hermosa que se le daba a satanás o lucero de la mañana como caíste del cielo y ahora dice cortado fuiste a la tierra o por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo mira lo que él decía en su corazón lo que se había entretejido en el corazón de satanás subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios me sentaré dice él levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré el monte del testimonio no es nada más mis hermanos que el lugar donde está la santa ley de dios el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte dice ahora y por último dice sobre las alturas de las nubes subiré y esta es la expresión más interesante que llama mi atención porque dice y seré semejante al altísimo por eso cuando satanás viene a la tierra recuerden que él es cortado a la tierra cuando viene a la tierra lo que le dice a adán y eva es ustedes serán semejantes a dios ustedes van a ser como dios y saben que es interesante porque las mentiras satánicas son fáciles de descubrir porque si el deseo de satanás era ser como dios ser como dios y era lo que él le estaba proponiendo a adán y eva si comían del fruto cuando le dice si ustedes comen este fruto sus ojos van a ser abiertos ustedes van a ser como dios bueno si él quería ser como dios porque es que aquí el libro de isaías 14 deja claro que él dice y seré semejante al altísimo pues porque no se comió él entonces el fruto que dios había dicho que no comieran porque no se lo comió él si sabía que eso lo iba a llevar a ser como dios es que las mentiras de satanás son muy fáciles de descubrir lo que pasa es que se necesita un poco de discernimiento un poco de conocimiento de la palabra un poco de aplicación de aquello que sabemos fíjense que la señora white en el libro el conflicto de los siglos la página 657 subraya esta página mira lo que se dice acerca de satanás como era satanás al principio el gran archi engañador y el gran enemigo del pueblo de dios como era satanás al comienzo dice la siguiente manera atentos abro comillas dice satanás al principio ojo con esta expresión satanás al principio había sido un ángel poderoso y glorioso estás escuchando cómo era satanás al principio un ángel poderoso y glorioso mira ahora se dan algunos rasgos físicos de satanás de su rostro particularmente dice su rostro como el de los demás ángeles era amable y expresivo de felicidad dice ahora su frente alta y ancha su frente alta y ancha mostraba una gran inteligencia su forma era perfecta dice este texto su porte noble y majestuoso y no termina el asunto ahí porque se sigue diciendo sin embargo al pecar su rostro se había vuelto pálido delgado y consumido sus ojos crueles y engañosos y su cara a veces mostraba horrenda maldad así que lo primero que tengo que decir a las personas que están viendo este vídeo es dejen de pensar en ese cuento mágico que le han insertado a la gente en el corazón y en la mente haciéndole mostrar a satanás como una persona completamente horrorosa y fea y le dicen a los niños si no te comes la comida te va a llevar satanás y le muestran hay una foto de un de un muñeco rojo con cachos con un tridente en la mano y con una cola satanás no es feo aunque la sierva del señor está mostrando que con el pasar del tiempo por la maldad que hay en su corazón aunque se le alcanza a ver su maldad pues sigue teniendo esos rasgos simpáticos que tenía en el reino de los cielos cuando habla de su frente ancha y alta que mostraba gran inteligencia una forma perfecta gran porte noble y majestuoso sin embargo al pecar mira lo que dice aquí al pecar su rostro se empezó a volver pálido delgado y un poco consumido sus ojos crueles y engañosos pero nunca dice que es rojo ni con un tridente pero ha cambiado esa figura angelical esa figura santa esa figura de inocencia que podía tener al estar en la presencia de dios así que lo primero que tengo que hacer aquí es una una nota parentética para explicarles a ustedes que curiosamente satanás todo aquello que quiere atraer al mundo para engañar a los hijos de dios de alguna manera se presenta así como él era al comienzo agradable se presenta noble majestuoso de gran porte con bonitas palabras con palabras halagüeñas todo es bonito todo lo que satanás tiene para el mundo no es feo aclaro esto porque es la estrategia más interesante que satanás presenta al mundo mis hermanos todo lo que satanás te presenta no es desagradable no es desagradable al apetito humano a la vista humana al deseo de la carne al deseo de los ojos y a la vanagloria la vida no es feo ok satanás por eso usted encuentra hoy a grandes predicadores en las redes sociales gente con tanta fama con tanta pompa y tú los ves y tú escuchas sus sermones y dices wow qué es esto tan bonito qué es esto tan noble característica satánica qué es esto tan majestuoso característica satánica oye qué es esto de gran porte este predicador sí porque es que este sí me da en el sentimiento dicen me da en el sentimiento y entonces este sí me hace sentir escúchame las cosas con dios no son de sentir las cosas con dios son de obediencia así que aquí tenemos el primer archienemigo el primer archi engañador del pueblo de dios el primer enemigo del pueblo de dios el original es satanás es el que se crea de primero él es el que está ahí y él es el que toda la estrategia para engañar al pueblo de dios ahora él como un efecto dominó cierto de alguna manera como un efecto colateral empieza a afectar al pueblo de dios utilizando medios utilizando canales utilizando otros medios otras personas otros canales y tiene entonces en la tierra dos canales ha tenido la historia para engañar al pueblo de dios de manera grupal cierto a el primero de ellos es nabuconosor nabuconosor mis hermanos tiene una gran parte en su vida que representa a el engaño satánico porque porque satanás nabuconosor es el rey del engaño el rey del engaño quien es nabuconosor para aquellas personas que pronto están viendo este vídeo y no han visto nuestros vídeos anteriores y no saben quién es nabuconosor nabuconosor era el rey de babilonia y tiene un símbolo muy interesante nabuconosor es símbolo de la arrogancia humana la arrogancia humana y la oposición a dios escuche esas dos mezclas nunca van a traer nada bueno si usted mezcla orgullo arrogancia humana y usted a eso le suma la oposición a dios el final está garantizado y el final es un fracaso garantizado orgullo arrogancia humana y de alguna manera oposición a dios la historia en abuconosor nos muestra a nosotros de una manera muy clara nos muestra las consecuencias del orgullo y las consecuencias de la soberbia acuérdense que satanás por su orgullo satanás por pretender ser dios satanás por querer estar en el lugar de dios perdió los privilegios celestiales nabuconosor cuánto perdió por su arrogancia y por oponerse a dios aunque sabía quién era dios satanás sabía quién era dios y aún así vino a la tierra y se opuso a dios quiso ser dios quiso poner palabras por encima de las de dios nabuconosor también sabía quién era dios porque él fue trajo los utensilios sagrados de jerusalén él estudió al pueblo de israel sabía que dios los hacía un pueblo atractivo sabía que dios era que los cuidaba que dios los protegía nabuconosor alcanzó a escuchar la historia de israel de todo lo que dios había hecho con ellos en el desierto nabuconosor sabía quién era dios nabuconosor conoció de primera mano quién era dios cuando viene daniel y le dice mira yo no voy a comer tu comida por más deliciosa que sea por más halagüeña por más bonita por más atractiva que parezca no la voy a comer porque yo no voy a contaminar mi cuerpo porque yo le sirvo a jehová yo sirvo al dios de los hebreos yo sirvo al dios de los ejércitos nabuconosor ya había escuchado hablar de dios en daniel 2 en daniel 3 nosotros escuchamos y sabemos todo lo que nabuconosor conocía el pueblo de dios sin embargo nabuconosor voluntariamente él toma su propia decisión de oponerse a dios él dice me voy a oponer a dios mira 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 cómo cómo se opone a dios y mira la cantidad de orgullo que tenían abuconosor en su corazón mira cómo dice daniel capítulo 4 versículo 30 daniel 4 30 dice habló el rey y dijo mira lo que él dice no es esta la gran babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad no es esta la babilonia que yo edifique acaso no es el mismo comportamiento que tiene satanás cuando lleva a jesús cuando jesús es llevado al desierto para mostrarle su poder al demonio y entonces viene satanás y le dice oye todo esto te voy a dar si postrado me adoras o sea satanás pensaba que jesucristo se le iba a doblegar si le ofrecía poder si le ofrecía pompa y si le ofrecía gloria es el mismo comportamiento que encontramos en nabuconosor cuando él dice no es esta la babilonia que yo edifique y atento a lo que voy a decirles aquí amigos y hermanos que están aquí viendo este vídeo junto a mí miren nosotros en la vida tenemos que aprender a reconocer que todo cuanto nosotros tenemos que todo lo que recibimos proviene de la majestad de dios y proviene de la misericordia de dios porque es común escuchar gente que dice cosas como oye lo que yo tengo nadie me lo regaló lo que yo tengo yo lo conseguí con el sudor de mi frente lo que yo tengo lo que yo tengo y lo que yo tengo ese es un comportamiento muy propio de nabuconosor mis hermanos porque todo cuanto recibimos es misericordia del señor el talento que tienes todo lo que haces tú respirar a la empresa en la que te va bien a ese cargo que tienes todo es voluntad divina nada lo construimos nosotros empezando dios es el que nos da la salud dios el que nos da la fuerza para que nosotros podamos hacer en favor de otros y para la predicación del evangelio si nosotros seguimos estudiando un poquitico más mira mira daniel capítulo 4 versículo 37 lo que declara nabuconosor dice ahora yo nabuconosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia estás está dándote cuenta como nabuconosor sabía quién era dios sabía quién era dios y aún así nabuconosor decide oponerse a dios y su reino todo completito decide oponerse a dios pero hago una nota aquí interesante aunque todo el reino había tomado la decisión de oponerse a dios por el señalamiento y por el poder de nabuconosor había gente había babilonios que habían reconocido el poder de dios y se habían unido a los hebreos y algunos lo habían hecho en secreto porque tenían miedo que al unirse al pueblo de dios nabuconosor no tenía él no tenía ningún reparo en lanzarlos al horno de fuego él no tenía ningún reparo en tirarlos a la cueva de los leones él no tenía reparo así como hoy también hay mucha gente en babilonia hay mucha gente en tantas denominaciones religiosas que reconocen que no están en una verdad que reconocen que están completamente equivocados que reconocen que ahí donde están hay unos errores hay unos hay unas contradicciones doctrinales hay cosas de la biblia que no encajan bien usted lo ha reconocido usted dice esto es verdad pero te da miedo salirte de allá y enfilarte en los caminos del señor enfilarte en el pueblo de dios te da miedo por lo que puede decir tu pastor te da miedo por lo que puede decir tu líder te da miedo por lo que puede decir tu familia que hace parte de esa congregación te da miedo que la gente crea que por cambiarte de iglesia eres un débil te da miedo que la gente diga que por cambiarte de la iglesia no tienes claras las prioridades y eso le pasaba a muchos babilonios allí en el tiempo de nabucodonosor ellos habían reconocido el poder de ese dios pero les daba miedo salirse de ahí de ser servidores al rey nabucodonosor y pasarse a adorar ahora al dios de los hebreos pero hubo un grupo hubo personas hubo babilonios que efectivamente se unieron se unieron así lo declara la historia se unieron al dios de los hebreos así como hoy hay mucha gente fueran otras denominaciones religiosas que deciden tomar el camino de la verdad enfilarse en ese camino y defender ahora la verdad ahora fíjense lo que dice en profetas y reyes la página 427 hablando de la experiencia de nabucodonosor que es un gran enemigo que ha tenido el pueblo de dios en la historia ha habido varios varios enemigos de dios pero estos tienen unas características muy a ver muy representativas unas características bastante notorias mire lo que dice la lección que el rey de babilonia tuvo que aprender de la manera más dura es la lección que todo ser humano tiene que aprender y cuál es esa lección que hay un dios en los cielos que gobierna en los asuntos de los hombres y que el orgullo y la ambición humanos son ofensivos para él me permites te leo una vez más este texto ojalá que pudiésemos tenerlo en pantalla mira como dice la lección que el rey de babilonia tuvo que aprender de la manera más dura es la lección que todo ser humano tiene que aprender abro comillas a esa lección que hay un dios en los cielos que gobierna en los asuntos de los hombres y ojo con esta expresión tan interesante y que el orgullo y la ambición humanos son ofensivos para él el orgullo le es ofensivo para dios por eso no se halló lugar para satanás en el cielo dios no quiere gente orgullosa dios no respalda gente orgullosa pero también dice aquí este texto que la ambición humana también es ofensiva para dios y es lo que estaba pretendiendo tener nabucodonosor por eso dios tiene que darle una gran lección y nabucodonosor tuvo que aprenderla como la tiene que aprender muchas personas que están lejos del camino de dios y como la tienen que aprender muchos que también hacen parte hoy del pueblo de dios pero que no se quieren comportar como mensajeros del pueblo de dios notemos esta parte tan interesante ya tenemos dos grandes enemigos de del pueblo de dios estamos haciendo el paralelismo entre satanás y el papado pero en la mitad encontramos un hombre llamado nabucodonosor que aunque oprimió al pueblo de dios tuvo que aprender la lección la aprendió ahora bien vámonos al último enemigo del pueblo de dios y este es el más peligroso de todos y voy a aclarar lo que voy a decir ahora lo voy a aclarar como lo dice juan 6 60 si usted se va a ofender por esto bien se puede ofender no hay problema no es mi intención ofenderlo porque yo aquí no estoy atacando una denominación religiosa porque yo no estoy atacando lo a usted yo aquí estoy mostrando lo que dice la biblia estoy exaltando la verdad y cuando se exalta la verdad que es la luz entonces la luz disipa las tinieblas y hay gente que le molesta que le prendan la luz hay gente que está muy cómoda en las tinieblas están tranquilos están durmiendo y cuando se les enciende la luz entonces se incomodan se fastidian y vociferan palabras como las que seguro vamos a escuchar aquí así que si usted se va a ofender oféndase con toda tranquilidad pero yo le voy a hablar lo que dice la biblia mire el papado romano el papado romano según la profecía bíblica representa un poder religioso que busca exaltarse sobre dios exaltarse sobre su ley usurpando la autoridad divina según la biblia según la biblia el papado romano que cuando hablo del papado romano no estoy hablando meramente del papa estoy hablando de todo el clero estoy hablando de todo el sistema religioso y la biblia en apocalipsis 13 nos deja claro muy eso que el papado romano según la profecía bíblica representa un poder religioso amalgamado religiosa y políticamente que busca exaltarse sobre dios es decir pretende estar por encima de dios por encima de su ley por encima del gobierno de dios y por encima de la autoridad divina entonces que dice daniel capítulo 7 25 hablando de este poder que va a atacar al pueblo de dios dice así que este poder religioso hablará palabras contra el altísimo a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo para aquellas personas que pronto no logran engranarse con lo que acabo de leer resulta que dios le muestra a daniel le muestra la sucesión de imperios en el mundo le muestra cómo avanzaría la historia humana a través de los diferentes reyes como unos conquistarían a otros y se lo mostró en dos maneras uno lo mostró a través de una estatua de una imagen que tenía diferentes metales cabeza de oro el pecho de plata el vientre de bronce las piernas de hierro y los dedos tobillos hacia abajo tenía hierro y había otra parte de barro cocido que intentaban mezclarse ahí pero que no pueden mezclarse así como no se puede mezclar tampoco la política y la religión pero dios también le muestra ahora a daniel le muestra la sucesión de los imperios incluyéndole la parte política y la parte religiosa por eso es que al final encontramos que aparece la palabra adoración la ley de dios y todo esto pero se lo muestra unas bestias entonces le dice mire la cabeza de oro representa babilonia así como este león representa babilonia que tiene alas el pecho de bronce de plata representa a los medos y los persas así como este oso más alzado de un lado que del otro con tres costillas en la boca representa a los medos y los persas que conquistan a babilonia asimismo encontramos ahora el vientre que es de bronce que representaba a los griegos a grecia comandados por alejandro magno pero ahora dios se lo muestra en un leopardo que tiene cuatro cabezas y cuatro alas representando la velocidad con la que alejandro el grande conquistó medio mundo a una temprana edad indicándonos también que ese imperio gobernaría y conquistaría los medos y los persas pero luego grecia sería conquistado por un metal llamado el hierro que es representado en una bestia que la biblia de esta bestia da una descripción muy interesante dice que esa bestia era terrible y en gran manera espantosa pero dice que esa bestia tenía unas cabezas en sus cabezas tenía unas diademas tenía unos cuernos pero dice que viene y nace un cuerno un poder en la tierra nace un cuerno que de esos 10 que tiene esa bestia terrible y espantosa que tiene 10 que representa todo el imperio a todo el todo lo que es europa parcelada hoy cierto las tribus bárbaras entonces viene y tumba el cuerno que nace tumba tres de los que ya estaban ahí puestos arriba acordémonos en la historia que cuando el papado quiere posesionarse para gobernar cuando el papado quiere hacerlo había tres tribus bárbaras que no estaban de acuerdo con lo que el papado este enseñaba tres tribus bárbaras entonces que tuvieron que hacer pelear contra esas tribus y desaparecerlas porque les estaban siendo una piedra en el zapato porque esas tres tribus estaban siendo a incomodidad para las pretensiones del papado para que pudieran a cumplirse cabalmente entonces nace ese cuerno pequeño y de ese cuerno pequeño que nace de roma acuérdese que la última bestia que está representada en el hierro es roma la última bestia que es la terrible y espantosa así que ahora de esa bestia nace el cuerno pequeño que es un hombre que es un poder que va a dominar que va a subyugar al pueblo de dios en este versículo daniel 7 dice hasta tiempo tiempos y medio tiempo que en el principio de día por año de la biblia eso representaría 1260 años que son la época de la edad medieval la época de la hegemonía papal la época del oscurantismo cuando la biblia fue quitada y cuando las personas no podían leerla y sólo tenían que someterse y subyugarse a las interpretaciones sacerdotales y del clero entonces esta parte es demasiado interesante entonces qué más dice la biblia de este hombre de este poder la biblia lo llama diferentes maneras lo llama la bestia lo llama el falso profeta también de alguna manera cuando cuando pretende darle interpretaciones a la biblia la biblia lo llama el hombre de pecado la biblia lo llama la bestia lo llama el anticristo tiene muchas maneras que lo que quiero decirte con esto es que son los poderes que se han ido en contra del pueblo de dios mira lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses a tesalónica capítulo 2 versículos 3 y 4 dice así hablando de este poder romano nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá quien no vendrá jesucristo está hablando de la segunda niña de cristo pablo aquí dice que nadie los engañe porque jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía es decir la gente que conoce la verdad y se oponga a dios dice y se manifieste este el hombre de pecado o sea la bestia o sea el anticristo o sea cristo no va a venir hasta que no se manifieste la bestia el anticristo el hombre de pecado el hijo de perdición y ahora viene esta parte interesante el cual se opone a dios y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios haciéndose pasar por dios y aquí no voy a entrar en detalles porque ya esto lo he explicado varias veces aquí en este canal pero hay mucha literatura y hay muchas referencias bibliográficas que nos enseñan acerca las pretensiones papales con respecto a pretender ser dios cuando dicen nosotros somos dios yo soy dios se ha perdonado pecados a la humanidad se atreven a cambiar la ley de dios se atreven a cambiar versículos de la biblia ahora la iglesia romana la iglesia romana fue la que autorizó la manipulación de las biblias ya se están manipulando las biblias por ejemplo la traducción del lenguaje actual en apocalipsis 1 10 cuando juan dice que él estaba en el espíritu en el día del señor entonces ya la iglesia romana dijo no necesitamos empezar a cambiar las biblias y entonces quitaron día del señor y pusieron domingo cuando tú haces la exégesis bíblica y te vas al griego ahí te vas a dar cuenta que ese día del señor es la misma expresión que utiliza jesucristo allá en marcos 2 27 y 28 cuando dice que él es dueño del día de reposo es o sea el día del señor es el día de reposo él es dueño de ese día y es la misma expresión que se utiliza en apocalipsis capítulo 1 versículo 10 pero el papado como siempre lo ha hecho y no pensará cambiar porque no van a cambiar sólo maquillan sólo salen con sonrisas bonitas pero su pretensión es la misma llevarle la contraria a dios ya empezaron a manipular las biblias por eso es importante mis hermanos saber estudiar tener los originales de alguna manera yendo a biblias que sean lo más cercanas al original cierto qué dice elena white hablando en el conflicto de los siglos acerca de este poder que se opone a dios dice ella en el capítulo 13 de apocalipsis se predice la imposición de algún de alguna observancia que será en honor al papado una observancia que va a ser al papado el cambio del sábado es una señal o marca de autoridad de la iglesia romana aquí se nos muestra que la iglesia de roma es la que arrojó o la que de alguna manera arrogó la autoridad de cambiar la ley de dios y esa institución papal se verá defendida por la américa protestante o sea que aquí tenemos nosotros tres grandes enemigos del pueblo de dios encontramos primero el gran original que es satanás luego tenemos a un abuconosor que representa no solamente a una religión sino que esa abuconosor representa de manera individual a todas aquellas personas que se llenan de orgullo y dicen yo no me cambio de religión yo no me doblego porque es que yo sé lo que creo y yo sé cómo creo y esta es la iglesia y de aquí no me mueve nadie dijo alguien estos días con quien hablábamos en los llanos orientales hablándole de un cambio que tiene que hacer dijo tiene más reversa una gallina dijo el hombre tiene más reversa una gallina que yo yo nací en esta iglesia y de aquí no me mueve nadie esas personas están representadas su gran líder se llama nabuconosor y dios a esas personas que conocen la verdad los pone a comer pasto un tiempito es decir dios lo lleva a un a un estado tal para que ellos puedan reconocer que hay dios en israel que hay dios en el pueblo entonces fíjense que ahí nos está mostrando eso para terminar les quiero mostrar entonces un paralelo voy a hacer todo lo posible no se los garantizo voy a hacer todo lo posible en la edición ponerle esta tabla para que ustedes puedan verla entonces tengo aquí un aspecto cómo se comportó cada uno de estos enemigos de dios con ese aspecto es decir satanás cómo se comportó con ese aspecto cómo se comportó nabuconosor en ese aspecto y cómo se comporta el papado romano en ese aspecto y te doy la cita bíblica y qué pasó por ejemplo rebelión y orgullo entonces tú vas a isaías 14 12 al 14 y encuentras ahí a satanás que se llenó de orgullo si vas a daniel 4 30 encuentras un nabuconosor lleno de orgullo y si vas a segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 encuentras un papado romano lleno de orgullo que pretende adoración que se le besen los pies que se le besa el anillo pretende ser la máxima autoridad religiosa en el mundo y él cree que todo lo que este poder dice tiene que ser aceptado a rajatabla ahora consecuencias del orgullo cuáles son las consecuencias del orgullo hablando de esa separación que trae el orgullo entre el ser humano y dios entonces qué le pasó a satanás por orgulloso expulsado del cielo expulsadito del cielo que le pasó a nabuconosor por ser orgulloso vino la humillación y una restauración dolorosa y qué le pasa al papado por irse en contra de dios por ser orgulloso y por ser rebelde le pasa la perdición y la apostasía por esas razones que dios dice salir de ella pueblo mío porque lo que viene para ese sistema religioso amalgamado políticamente es curiosamente eso perdición viene las copas de la ira de dios a qué le pasó por ejemplo a satanás por exaltación personal o cómo se exaltó satanás de manera personal pues él dijo seré semejante al altísimo dice el versículo de isaías 14 12 al 14 a nabuconosor que dijo nabuconosor no es esta la abelonia que yo edifique con la gloria de mi poder para gloria de mi majestad se está notando para su propia adoración se exaltaron de manera personal y cuando yo voy a segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 encuentro ahí que dice que este poder papa el poder papal dice que se hace pasar por dios tanto que se sienta en el templo de dios haciéndose pasar por dios entonces estamos encontrando que tienen las mismas características y pues los tres han usurpado la autoridad divina o han intentado usurpar la autoridad divina porque ninguno la podrá lograr satanás quiso hacerlo quiso ser dios pero no lo logró a nabuconosor quiso ser dios pero tampoco lo logró antes se manifestó dios en génesis dios se manifestó cuando han ido a pecaron satanás creyó que se había de alguna manera se había puesto por encima de la tierra pero apareció el cordero de dios apareció el corderito para empezar a mostrar al ser humano que a través de esa de ese sistema de ritos podían obtener la salvación o el perdón de los pecados más bien hasta que viniera el mesías nabuconosor que hizo trató de usurpar la autoridad de dios y dios se manifestó en el horno de fuego le dijo no 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 usted cree que usted tiene autoridad y que usted puede quitarle la vida a estos muchachos pero le voy a mostrar que no yo estoy con ellos y aparece la figura divina en medio del fuego y por último el papado romano también quiere usurpar la autoridad divina y dice en daniel 7 25 que quiere cambiar los tiempos y quiere cambiar pues entonces la ley mis queridos hermanos particularmente de la fe protestante este estudio que he realizado nos llama a una reflexión profunda y a una acción decidida decidida la historia y la profecía bíblica nos muestran los grandes peligros del orgullo los grandes peligros de la rebelión y los grandes peligros de la usurpación de la autoridad divina entonces si usted está en este momento en un lugar donde le están enseñando a adorar a con sistemas como este por ejemplo esperando que aparezca cristo por allá en jerusalén esperando que se manifieste el mesías en jerusalén el templo de jerusalén lo están engañando si a usted le están enseñando que habrá un rapto secreto lo están engañando de hecho uno de mis vídeos de la próxima semana va a ser hablar de ese rapto secreto y hablar también del don de lenguas si a usted le están enseñando sobre ese don de lenguas lo están engañando si a usted le están enseñando que el domingo el día del señor usted lo están engañando por eso dios dice hay que salir hay que dejar y hay que hacer las cosas a la manera de la biblia esto no es muy dulce esto no es muy agradable al paladar esto no lo ve mucha gente esto no lo comparte mucha gente porque es que esto no genera excitación esto no genera euforia esto lleva a la razón y dios es un dios de razón dios nunca actuó bajo la euforia dios siempre fue calmo cuando dios se manifiesta elías un silbo apacible y tranquilo dios habla en la tranquilidad dios habla en la razón dios habla al pensamiento no a la emoción dios habla a la razón por eso tenga usted mucho cuidado de cómo está usted esté procediendo espiritualmente satanás nabuconosor y el papado romano son advertencias solemnes para usted y son advertencias solemnes para mí también en este día en este día donde usted está viendo este vídeo hoy pues mis hermanos más que nunca estamos llamados a volver a las sagradas escrituras estamos llamados a mantenernos fieles a la verdad de dios rechacemos rechacemos cualquier forma de arrogancia espiritual y busquemos una relación sincera y humilde con nuestro creador sigamos el ejemplo de cristo en humildad servicio y obediencia a la ley del señor aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús que el espíritu santo mis amados llamados del señor nos guíe y nos fortalezca para permanecer firme en estos tiempos finales de la historia humana proclamando la verdad y viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro señor jesucristo pues gracias por acompañarme hasta aquí vamos a orar entonces para terminar amado dios muchas gracias por este momento tan especial que nos regala de estudio permite señor que podamos siempre seguir aprendiendo lo que dicen y declaran las sagradas escrituras todo esto lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén pues muchísimas gracias por vernos gracias por ver este vídeo hasta el final deje un comentario por favor deje un amén deje su versículo enriquezca este estudio si usted me ayuda y si a usted le parece interesante estos estudios por favor por favor tómese la tarea de compartirlo a yo me he dado enterado de algunas noticias por ahí hay algunos pastores de de hecho de la iglesia adventista que no les gusta nuestra metodología de predicación hay pastores a los que no les agrada como predicamos y nos han tildado de separatistas de disidentes de reformistas pero no tenemos ninguna de esas características lo que pasa es que la biblia dice que la verdad incomoda incomoda y cuando el interés no es el mismo pues los sermones que se predican tienen que ir es disyuntiva mi interés aquí es que todos conozcamos la verdad y procedamos a la verdad mi interés no es otro mi interés es mostrar la verdad de la biblia y debería ser el interés también de cada miembro de la iglesia de cada pastor debería ser el interés porque nosotros como iglesia no fuimos levantados para buscar la comodidad doctrinal sino para incomodar a la gente con la luz que irradia el cielo no es mi luz esta luz no es mía esta luz es del señor moisés pudo reflejar un brillo especial y una luz resplandecía en su rostro cuando fue a la montaña habló con dios y bajó con un mensaje que venía de parte de dios no era la luz de moisés esta no es mi luz es la luz que nos deja ver la palabra del señor así que bueno si a usted le han dicho que no vea nuestros vídeos pues es por algo así que véalos y compártalos antes porque el mundo necesita conocer la verdad yo le bendiga yo soy fabio for y este es su canal mi canal nuestro canal este es motivación cristiana internacional nos vemos en la próxima yo me le bendiga dios me les guarde chao chao y yo hoy más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y y y y y y y